Música Salimos por las calles, con nuestras propias reglas Esto acaba de empezar, nadie nos podrá parar Vaya donde vayamos, orgullosos de esta vida Mostrando nuestros valores, sin ninguna cobardía Así vivimos, así sentimos De quien nos quiera buscar, a quien le vamos a esperar Vaya donde vayamos, orgullosos de esta vida Reventando las barreras, sin ninguna cobardía Música Mostrando nuestros valores, sin ninguna cobardía Música Música